Como sociedad, debemos elegir qué alternativa tomar. Luis, un hombre que fue capaz de convertir sus ideales en un nuevo mañana. Calidez, con movilidad a un ícono mundial. O un hombre que cambió el mundo. Juárez también ha tenido muchos cargos importantes. Por eso somos una comunidad binacional, pero con una heterogéneidad que implica a todo el país en Ciudad Juárez. Señor Presidente de Juárez Competitiva, licenciado Carlos Chavira, dobro los chavos, presidente de Juárez. Señor Gorbachev, Michael Gorbachev, con el profundo cariño de los juarenses, con el reconocimiento, por haber pasado por este mundo, por las grandes reformas que todos conocemos. Siento usted que Ciudad Juárez, es una ciudad cálida, donde lo mejor que podemos darle es un testimonio de las llaves de la ciudad. Dice que lo mejor que podemos hacer es que lo más importante es que se llevan nuestro corazón. Pero lo más importante es que hay un clic en nuestro сердце. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!